Muchas gracias a Carla por ese informe. Y esta tarde el congresista demócrata Michael Bennett compartió con las personas de un centro de Liddleton en los que algunos inmigrantes se han beneficiado de los servicios ofrecidos, tales como obtener la ciudadanía estadounidense. Vanessa Bernal estuvo allí y nos tiene los detalles de esta visita. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. Porque hace dos meses Laura Goldstein estudia dos veces por semana la historia de Estados Unidos. El objetivo, convertirse en ciudadana de este país. Laura, al igual que muchos de los estudiantes presentes esta mañana en la Biblioteca Pública Venus en Liddleton, se mostraron muy sorprendidos por la visita del senador por Colorado Michael Bennett, uno de los arquitectos de la propuesta bipartidista de una reforma migratoria aprobada recientemente en el Senado. Ellos compartieron sus preocupaciones como inmigrantes en este país. Una de las preguntas fue, ¿qué va a pasar con la reforma migratoria? Hablamos de los motivos por los que vienen a Estados Unidos. ¿Qué es lo que esperan hacer aquí? ¿Y el por qué les gusta tanto Colorado? En cuanto a la reforma migratoria, el senador destacó la relación que existe entre programas como el Centro de Recursos para los Inmigrantes y la aprobación de esta esperada ley. Lo más importante es aprobar esta ley este año. Si se va hasta el próximo año, será muy tarde porque es año de elecciones. La razón por la que estamos hoy en Liddleton es porque dentro del proyecto de ley de la reforma migratoria, está vinculada con la integración de los inmigrantes en este país, que aprendan inglés y todo lo necesario para convertirse en ciudadanos. De aquí tomamos ese modelo. Un modelo que se enfoca en ser un puente de comunicación entre el inmigrante y las herramientas disponibles para adaptarse mejor a este país y que además de brindar clases para obtener ciudadanía, también brinda tutorías de inglés. Es una persona que viene con nosotros, vemos si califica, si tiene las opciones para aplicar para ciudadanía, y luego le damos el soporte de educación de cívica e inglés. Y que vengan y que pregunten, que pregunten porque sí tenemos respuestas y podemos dirigirles a donde ellos necesitan. Al concluir su visita, Bennett destacó que algo que toda la comunidad inmigrante debe hacer es no dejar de presionar a los legisladores de sus distritos para que apoyen el proyecto de reforma migratoria, especialmente ahora que están en el receso de verano. El Centro de Recursos para los Inmigrantes está actualmente en periodo de inscripciones para los cursos de verano y de otoño. Si usted desea mayores informes, puede comunicarse al 303-795-3968 con Mariela Cajú. Por supuesto, cuentan con personal que habla español. Hasta aquí la información, ahora vamos de regreso a los estudios con Juan Carlos. Muchas gracias a Vanessa Bernal por esa información. Ahora nos vamos a Fort Collins con la peculiar historia.